12 de Julio participó en la Tarde Cultural en el municipio de San Cristóbal, Totonigapá. 13 de Julio participó en el municipio Nuevo Palmar, Quetzaltenonco. 15 de Julio participó en la Venada Cultural en el Cantón Xecaracó, Quetzaltenonco. 20 de Julio también tuvo la oportunidad de participar en el D.A. Chikurjuyum, Totonigapá. 26 de Julio participó en el Cantón Tierra Colorada, Tierra Colorada Baja, Quetzaltenonco. Bienvenida señorita, ella nos visita del bello lugar, la tierra, la sierra de los Chikumatanes. Lugar, Calcerío, Chanchía, San Isidro, Ixhuacatán, Huehuetenango. Bienvenida, ella tiene 20 años. Grado académico, sexto primaria, su mensaje a todos los presentes reciban un saludo de mi bello lugar. Cacerío, Chanchiquiá, les deseo felices fiestas y que disfruten de lo mejor. Dios los bendiga a todos y gracias. Bienvenida señorita Amalia. Vamos a recibir con calorosos aplausos al público presente, a la señorita Iris, Iris Henaida Chávez López. Lugar que representa Santa Catarina, Santa Catarina Barranchona, Antigua, Guatemala. Con costizal patachaca y actual flor de chulín. Bienvenida señorita, Juanma Margarita Pecaquini, lugar que representa a Odeya Patachaca y Cristóbal Toto de Campano. Edad, 18 años, grado académico, tercero básico, significado del perraje y del corte. Los cuatro puntos cardinales, el rojo, la sangre, el arcoíris, la promesa de Dios, el color blanco, pureza, la semilla de los pinos, el atea patachaca, el perraje, protección de la mujer. Música favorita, música romántica, color favorito, color favorito, comida favorita, churrasco, personaje, adiós y a sus padres. Su mensaje, buenas noches público, reciban un cordial saludo. De nuestro querido aldea Patachaca y Cristóbal, solo los quiero replicar y compartir un pequeño mensaje sobre la discriminación. Y la discriminación es un trato de desigual de una persona que piensa diferente. Flor del Rosario, lugar que representa a Odeya, nueva canteraria. Edad, edad, 15 años, significado del perraje, corte, los cuatro puntos cardinales. Pulosa, la belleza de la mujer. Caite, la humildad de la mujer. Faza, el sostén de la mujer. La cinta, la serpiente imprimada. Música favorita, el reggaetón. Color favorito, celeste, comida favorita. La milanesa, personaje que admira a Dios y a sus padres. Su mensaje de esta noche, casería de Sacolojabá. Reciban un cordial saludo desde mi aldea, Nueva Candelaria. Seguimos, buenas noches, dándole la bienvenida a todas las bellezas que hoy nos visitan. Previsión, a través de la poderosa buenas noches. Y muchas gracias a mis amigos, desde acá en Caserío de Sacolojabá. Sandra, Leticia, Yari, Ají. Esto fue, entonces, la participación de las reinas de los diferentes departamentos. Por lo tanto, vemos a la señorita Cateri. Bienvenida, señorita. Ella trae el traje, corte y significa la oscuridad. El huipil, la sangre de nuestros ancestros. Música favorita, maripa pura, color favorito. Rojo, comida favorito, pollo horneado. Personaje que admira a Dios y a sus padres. Su mensaje. Buenas noches, gentilita de la aldea. De Patachacha, Cacerío, Sacolojabá. Reciban un cordial saludo de mi hermosa comunidad. Y que pasen feliz noche, felices fiestas. Muchas gracias. Bienvenida, señorita Cateri. Muy bien, mis amigos, eso fue entonces nuestra actividad. Gracias. 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 Gracias, vecinos del Cacerío de Sacolojabá. Para mí es un gusto en poder compartir y también de poder llevar el nombre de Sacolojabá en distintos municipios y aldeas. Buenas noches.